Hola, soy el profe Mingo y el día de hoy, según mis manos te enseñan 2.0, quiero compartirte la exploración de la semana, del 14 al 18 de septiembre. Esta exploración lleva por nombre, Explorando el Cuerpo, Sentir, Bailar y Cuidar. En principio, tenemos como propósito descubrir las posibilidades del cuerpo desde el reconocimiento, el movimiento, las sensaciones y el contacto respetuoso con cada niño. Ahora bien, tenemos las actividades divididas por grupos etarios. Para los niños más grandes, es decir, de 2 a 5 años, nos invitan a jugar patatín patatán. La idea es que entre la familia dibujen algunos corazones, luego los unan con una cinta o con hilo, con lana o elementos que tengan en la casa, armen una especie de batería musical, con elementos de la casa, de la cocina, con ollas, baldes, cucharas, cajas, entre otros. Y uniendo el corazón con una, con la lana, pegan uno en el corazón de la mamá y otro en el corazón del niño o en el papá, de las personas que estén interactuando. Y la idea es que la persona que vaya a tocar la batería musical, lo haga según, según la invitación que se le esté presentando, con relación a iniciativas o cosas de su agrado. Por ejemplo, la comida favorita, si es la que más le gusta, hace mayor ritmo, mayor volumen, intensidad. Si es la que menos le gusta, entonces toca un poco más bajo. Igualmente con personas, con caricaturas, con todo lo que puedan hacer para que sea también un ejercicio divertido y de juego. Para los niños de 0 a 2 años, nos invitan a alcanzar, alcánzalo, alcánzalo. Es una actividad muy sencilla que nos invita a colocar objetos cerca a los niños para ejercitar la habilidad del gateo, de tal manera que ellos se sientan estimulados a llegar hasta allá. Esta actividad se puede acompañar con música, con palabras y con muchas otras cosas que le permitan a ellos continuar fortaleciendo esa habilidad. Para las mujeres gestantes, nos invitan a cantar al ritmo del bebé. Ritmo del bebé se llama la actividad y es un ejercicio muy sencillo de hablar y cantar cerca al vientre de la mamá. La idea es que lo haga el papito o una persona muy cercana y que cante, toque y le hable. Es una estimulación desde el vientre. Para tener en cuenta, ojo, hay que tener en cuenta los enfoques diferenciales, sobre todo por temas de discapacidad. Las actividades físicas no siempre son la opción para estos casos, entonces podemos hacer énfasis en otros temas como los colores, los nombres, los sonidos y cuando hay discapacidad auditiva, pues también podríamos hacer énfasis sobre algunos elementos que generen vibración y con el niño descalzo ayudarlo a que la sienta en las manos, en los pies, entre otras. Para terminar, tenemos un enfoque diferencial de género donde descubramos y reconozcamos que los colores no tienen género. Los elementos de la casa no son para mujeres o para hombres, son para todos. Y en ese sentido, la idea es que todos participen. Y por último, el enfoque étnico. ¿Cómo vamos a utilizar elementos de la casa? Especialmente me hablaban desde la Guajira. Me decían, ¿cómo hacemos nosotros? Pues utilicen elementos propios de la cultura para que el niño lo alcance, para que el niño llegue o para que trabajemos desde allí. Siendo así, los invito a seguir trabajando por la niñez juntos y la próxima semana estaré colocando nuevamente una nueva exploración correspondiente a la que viene. Bien, este material que tengo aquí presente se los voy a compartir por correo. Si quieren me dejan su correo allí. Ya tengo algunos y seguiré trabajando con ustedes. Saludo a Wendy Castelbondo de Cartagena, igualmente a Claudia Carreño de San Gil Santander. Dios me los bendiga. Seguimos trabajando juntos por la niñez.